Mire lo que dicen, Junts pasa página de la amnistía y exige ya la autodeterminación a Pedro Sánchez. Es que, Bolaños, ha quedado como cangancho en Amagro. Un día histórico, un día de la reconciliación, y el mismo día le está pidiendo ya la independencia. O sea, lo que usted ha dicho, vamos a un conflicto civil, directamente porque están destrozando el Estado de Derecho. Vamos a un doble conflicto civil, porque en el momento en el que nuestros enemigos geopolíticos, como Francia o especialmente Marruecos, vean que estamos en un momento de debilidad territorial histórica, ¿qué va a hacer Marruecos? Aprovechar ese momento para hacerse con aquellos territorios que reivindican, especialmente Ceuta, Melilla, ciertas islas del mar Mediterráneo y las islas canarias. Hasta que no pase eso y no nos veamos en la boca del lobo, pues los españoles no van a reaccionar por sí mismos. Porque, insisto, si pensamos que no van a sacar las habichuelas del fuego a nivel histórico los partidos políticos que nos han llevado a este desastre, muy mal vamos. Y digo otra cosa, don Rojo, que ahora haya sorpresas, porque Junts, después de la amnistía, pida otro referéndum. Qué sorpresa que los separatistas catalanes al final no han apoyado al gobierno por progresistas, que es algo que decía mucho Bolaños y el señor Pedro Sánchez. No, amigos míos, ni Bildu es progresista, ni el propio PSOE, progresista, etc., ni los independentistas lo han apoyado únicamente y exclusivamente porque querían la inmunidad y porque querían poder acometer todos los delitos que van a acometer ahora sin necesidad de pisar la cárcel. Los nuevos delitos que van a acometer, ¿por qué no se van a amnistiar también? Porque claro, si son los mismos delitos, pero 10 años más tarde, oye, amnistiémoslo otra vez, quitémoslo de la ley, que dejen de ser ilegales, ¿no? O sea, a mí me vendría muy bien, oye, si el día de mañana asaltar un congreso deja de ser ilegal, cojo a 20.000 de mis seguidores, nos vamos a la puerta del congreso de los diputados, me pongo una cabeza de búfalo y me meto para el congreso de los diputados. Y oye, soy inimputable. Si esto es así, que es así para todos. Y vamos a ver qué hacemos el resto de españoles en Madrid, porque yo también quiero esa inmunidad.